Muy buenas tardes, casi noches, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada informativa especial, día viernes ocho de mayo, ya iniciamos este mes, un mes marcado por la movilización estudiantil, así lo reportan diferentes medios, no solo en Ecuador, sino también medios internacionales. Mi nombre, Jorge Cano, parte del equipo de Guambra Medio Digital Comunitario. Les acompañaremos con Luisana, quien la tenemos ya en pantalla durante este programa, al que hemos llamado y quién educará, en dónde se educarán los héroes en Ecuador. Buenas tardes, Luisana. Quizá el micrófono no. Sí, hola, Lotte, sí, este, muchas, muchas gracias, Jorge. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este nuevo programa de análisis COVID de Guambra Medio Digital Comunitario. En efecto, hoy hablaremos de dónde van a estudiar los héroes. Pues, desde que inició esta pandemia se ha hablado mucho de aquellas profesiones, de aquellos oficios indispensables, de los cuales no pueden dejar de trabajar, que están ahí al pie del cañón, están enfrentando la pandemia. Sin embargo, todos estos profesionales que están ahí, todas estas personas estudiaron, fueron formadas y tuvieron acceso a una educación universitaria. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones de héroes? A los cuales aplaudimos, a los cuales agradecemos, pero que posiblemente se queden sin acceso a la educación superior. Entonces, vamos a este día a conversar precisamente de eso. Y justo el tema, entonces, estudiantes frente al recorte a la educación pública en Ecuador, una de varias medidas de ajuste que el gobierno ecuatoriano ha dado en pocas semanas, en medio de una pandemia que ha azotado, que ha marcado un ritmo de hacinamiento por las personas, pero el día martes de esta semana, varios estudiantes en la ciudad de Quito se convocaron en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador. Durante más de tres horas estuvieron presentes en las calles con un plantón y con una posterior marcha por la Avenida Patria. Esto lo estuvimos transmitiendo en vivo y en directo desde Huambra Medio Digital Comunitario. Lo que vimos fue que estudiantes estaban convencidos de que esta política iba a afectar no solo a edos, a edas, a profesores, a docentes, a personal administrativo de las universidades, sino también a sus familias. Se encontraban padres y madres de familia preocupados por este anunciado corte del presupuesto. Te recordamos en esta tarde noche seguir nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook como Huambra Medio Digital Comunitario, Huambra S, y también en la cuenta de Twitter como arroba Huambra S. En este programa tendremos una conexión atípica. Intentaremos que nos puedas hacer llamadas por WhatsApp. Hemos dejado en la descripción de este programa en vivo. Nos puedes hacer llamadas en el tercer bloque de este programa. Estaremos recibiendo llamadas de cualquier estudiante, joven, padre de familia, persona que quiera manifestarse sobre lo que está sucediendo en tanto a la política de recorte de presupuesto en la educación. También es que es obvio que las estudiantes y que también docentes hayan salido a manifestarse esta semana por el recorte presupuestario porque de acuerdo a lo que han comunicado precisamente las organizaciones, federaciones estudiantiles, los mismos rectores, el presupuesto, el recorte del presupuesto, primero que no es nuevo, no es el primer recorte que se hace. Y segundo, es significativo, es importante. Entonces, el último recorte que se anunció, estamos hablando de 98 millones de dólares para las instituciones de educación superior y las cofinanciadas. Son 32 universidades a nivel nacional, universidades, escuelas politécnicas, institutos de postgrado, que se quedarían sin ese presupuesto. Las dos universidades que son las más afectadas son la Universidad de Guayaquil y la Universidad Central del Ecuador. Los recortes solamente de esas universidades ascienden a cada una, superan los 10 millones de dólares. Las consecuencias ya se están observando, pues han suspendido la inscripción de nuevos estudiantes hasta ver, hasta reordenar precisamente cómo se va a hacer con este nuevo recorte. Y necesariamente habrán despidos a docentes, sobre todo a la planta docente, debido a este recorte. ¿Por qué decimos que es el...? Dígame. No, no, sí, justo las diferentes instancias de educación superior en las últimas horas han tenido reuniones. Estamos hablando justo también de los consejos universitarios de las universidades. Tenemos entendido que de la Universidad Central hoy se reunieron, porque no solo es el cambio y que tendremos más adelante en el panel con nuestros invitados e invitadas, conversando de qué acompaña el corte del presupuesto, que son necesariamente cambios administrativos y que se dan por reglamentos en la dinámica de la vida estudiantil universitaria. Ahora, lo que tú nombrabas también es que este recorte al presupuesto educativo no solo afectará a la educación superior, afectará a los diferentes niveles de la educación, entre ellos la educación inicial. Habían personas que hicieron simultáneamente el día martes un plantón para exigir que no se haga este cierre en base al recorte del presupuesto a la educación hacia la educación inicial y también la educación secundaria. Entonces, estamos viendo que hay algunas, muchas personas que se verán afectadas por esta medida. O sea, la afectación es realmente masiva. El 30 de abril se emiten las directrices desde parte del Ministerio de Educación, emiten las directrices hacia todas las coordinaciones zonales y las subsecretarías, que es precisamente indicando las directrices del recorte presupuestario y se elimina el presupuesto de los programas de SAFTI, alfabetización y posalfabetización. Es decir, personas que por algún motivo no habían podido acceder a educación y estaban en procesos de aprender a leer y escribir, pues ese presupuesto se anula completamente. Y el SAFTI, que era un programa muy interesante que era precisamente para niños y esto ayudaba mucho a comunidades indígenas. Hemos hablado en otros programas también y se ha hablado también desde las organizaciones de manos la importancia de que haya criterios diferenciados, por ejemplo, para comunidades indígenas y programas como el SAFTI era un programa que justamente permitía a estudiantes que por algún motivo no podían acudir, estudiantes a niños de escolar, que no podían asistir hasta el centro de educación inicial, pues eran profesores que asistían a las casas y que permitían precisamente que esos niños obtengan educación. Ese programa quedó anulado. Según algunas organizaciones que están precisamente protestando por eso, dicen que serían alrededor de 800 mil niños que estarían afectados por este recorte de presupuesto. Anteriormente, justo, y ya ahora con el recorte que también involucra a las instituciones de educación superior, algo que venían ellos comentando que no es el primer presupuesto porque para el presupuesto 2018 ya les habían reducido 83 millones en el presupuesto general del Estado. En el presupuesto 2020, o sea, el que se aprobó a finales de 2019 y que se aplicó, digamos, para este año, ya se habían reducido 90 millones más, ya, es decir, 173 millones en dos años menos. Y ahora no ha pasado, no hemos llegado ni al, ni hemos concluido ni el primer semestre del 2020 y ya hay un nuevo recorte de 98 millones. Ese es como, ese es como, como, perdón, ese es como el contexto que hablaremos más adelante justo con nuestros invitados en este programa especial. Lo que tú estás relatando es, 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 es muy fuerte porque no es el primer recorte presupuestario y han tenido que acomodarse las diferentes instituciones a, a tener cada vez menos presupuesto que sí afecta a, a programas de investigación, pero que ahora afectará también la permanencia de algunas personas en sus actividades como docentes, que, que no es que sea una afectación menor. Luisana, ¿qué tal? Vamos a, a ver, a hacer un primer corte. Le, le recordamos a toda la gente este programa especial lo tendremos hasta las ocho de la noche, en vivo y en directo desde Quito, Ecuador, Huambra, Medio Digital Comunitario. Y al ser un medio comunitario, nuestros compañeros y compañeras de diferentes colectivas y organizaciones, comunidades que conforman este espacio, este medio digital comunitario, han querido manifestarse. No somos un medio que se mantiene neutral, somos un medio que toma partido, que toma conciencia, que toma palabra. Entonces, vamos a ver este corte y regresamos en breves minutos en el siguiente bloque. Ya estaremos también con nuestros invitados e invitadas. Veamos lo que nos tiene preparado la comunidad de Huambra, Medio Digital Comunitario. El recorte presupuestario que el gobierno ecuatoriano plantea hacer es totalmente anticonstitucional. Puesto que viola el artículo 165 de nuestra Constitución, la cual garantiza que el presupuesto para educación y salud no se toca. Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Esto es algo que está siendo afectado directamente a la sociedad, no solamente a un sector, sino a la sociedad civil en general. Esto nos afecta a las personas que no podemos permitirnos tener una educación privada. Y no solamente a los que ya estamos cursando en la universidad, sino también a las generaciones que van a venir. Solo la educación va a permitir que miles de niñas, adolescentes y mujeres tengan acceso a una educación de calidad y que por lo tanto pueda garantizarse una vida digna en el futuro. Como estudiantes también exigimos que dejen de despedir a las profesoras y a los profesores de los guaguacentros, de los colegios y de las universidades. Con esto el gobierno está desmembrando el tejido social a través de la educación. No se puede pensar en la construcción de una sociedad libre e igualitaria sin educación. Cabe recalcar que la educación es un derecho y no un privilegio. La educación y la salud son derechos que no se pueden negociar, ningún derecho se puede negociar. Con el recorte presupuestario está vulnerando nuestro derecho de tener una educación de calidad y gratuita. Hijo, usted que estudió Administración Pública, ¿no será que me recortó el presupuesto de la educación? El recorte al presupuesto de la educación superior es un pésimo chiste. No al recorte presupuestario. No al recorte presupuestario. No al recorte presupuestario. No al recorte presupuestario de la educación superior porque nos afecta a los y las jóvenes de los sectores más vulnerables que no tenemos acceso a una educación particular. No al recorte presupuestario para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para hacerlo despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mar sanar Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Regresamos en este programa especial. Esa era una contribución de todas y todos y todes aquellos que hacen la comunidad de Huambra Medio Digital Comunitario en esta tarde, noche de día viernes 8 de mayo Claro, el mensaje ha corrido bastante la información en tanto a la afectación que tendría este recorte de presupuesto a la educación pública en Ecuador Hoy también tendremos las voces de otros sectores del país Hemos conversado con el presidente, con Jorge León el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica y también con Denise desde la Universidad de Guayaquil La Universidad de Guayaquil le estudia la carrera de medicina vicepresidenta de la FEUE Nacional para tener los relatos y las miradas de diferentes sectores Este es un tema nacional, un tema que ha movilizado en medio de la pandemia a jóvenes para protestar por sus derechos Sí, continuamos entonces en unos minutos nada más nos vamos a, no sé si es que tiene retorno de audio Luisana, vamos ya a conectarnos con nuestros amigos y amigas desde diferentes puntos nos encontramos con Mauricio Chiluisa también nos encontramos con Sofía si es que tienes retorno de audio ¿me escuchas? Te escucho, sí, 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 te escucho sí, no les escucho a los compañeros Sí, tenemos, en unos segundos nos estamos conectando con ellos vamos a este primer bloque de entrevistas entonces este es el contexto de movilización en esta tarde en este segundo bloque estaremos conversando como ya les comentábamos y ha estado en la promoción de las redes sociales, difundido la información estaremos conversando con Megan Córdoba ella es de La Revuelta esta organización que estuvo presente en el plantón en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador también estaremos con Sofía Herrera ella también parte de la Facultad de Psicología desde la ciudad de Cuenca y con Mauricio Chiluisa el presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador los tenemos ya con nosotros y nosotras bienvenidas, bienvenido Mauricio, Sofí Megan todavía no se conecta o si está conectada no la logró no la tenemos todavía seguro se conectará enseguida seguro se conectará enseguida bueno, entonces, bienvenidas bienvenidas y bienvenidos compañeros, gracias por su tiempo por darnos estos minutos para conversar precisamente de este tema que afecta precisamente a la comunidad les presento este es mi hijo Ezequiel hola hola acá el futuro de la patria ok ya, bueno entonces, para conversar precisamente de lo que habíamos hablado quería que tal vez ustedes primero se presenten nos cuenten su nombre de qué carreras que están estudiando a qué colectivo pertenecen precisamente cuéntenos y comencemos contigo por favor, Sofí ok, muchas gracias hola con todos todas, todes primero que nada recalcar que medios como la Huambra son muy necesarios en momentos como estos que sigo de cerca siempre su trabajo y es un gusto y un honor estar aquí detrás de cámaras con ustedes contarles que estar aquí hoy para mí representa una responsabilidad gigante porque con mi intervención se hacen eco las voces de muchos compañeros y compañeras con quienes hemos estos días estado trabajando hasta altas horas de la noche en asambleas estudiantiles asambleas estudiantiles que nos han permitido conectar con ellos y ellas como seres humanos como seres sintientes como seres pensantes más allá de considerarlos una cifra o un estimado que me parece algo un poco un poco frío me permite conectarme nos permitió como representantes conectarnos con compas que son de otras provincias y que vieron tal vez en la educación pública una oportunidad para su desarrollo su crecimiento el apoyo con sus familias y ahora están viendo truncado ese sueño nos permite conectarnos también con esas compañeras que son madres y estudiantes y se quiebran detrás de un micrófono porque no saben qué es lo que va a pasar el día de mañana con su educación y la educación de sus hijos de sus hijas este tejido y este conectar con los y las estudiantes nos permite entender el recorte presupuestario más allá del análisis económico y político que es muy necesario y estoy segura que lo vamos a hacer esta noche tarde y noche nos permite también entender estos discursos y estas voces que son invisibilizadas y tocarlo más desde la humanidad porque a todos y a todas nos está afectando el confinamiento y ahora ver este atropello de derechos sistemáticos cuando nos tienen desarmados y atados y atadas a confinados confinadas en casa entonces eso espero poder escuchar muchas propuestas de compas de vista que igual el cuerpo estudiantil ha estado organizado todo el tiempo hemos estado siendo muy contestatarios contestatarios con lo que está pasando y en el contexto de la pandemia entonces eso agradecerles y eso muchas gracias Gracias Sofi por favor Mauricio si me pido por favor presentándote Bueno muy buenas noches con todas con todos para mí también es un importante honor estar aquí efectivamente los medios alternativos son la voz del pueblo son la voz de las organizaciones sociales efectivamente sin los medios alternativos en estos momentos de la era digital sería casi imposible poder ser darles contestación a los medios tradicionales que manejan la información controlan la información algo que los medios alternativos irrumpen en este se podría decir oligopolio de los medios de comunicación tradicionales y lo cual nos permite a nosotros poder expresarnos de mejor manera soy actualmente soy estudiante de noveno semestre de la carrera de comunicación social de la universidad técnica de Cotopaxi soy parte de la actualmente presido la federación de estudiantes universitarios del ecuador como presidente nacional he sido expresidente nacional de la federación de estudiantes secundarios del ecuador la FESE y soy parte del colectivo transformación universitaria es una organización un colectivo de estudiantes universitarios que está en varias universidades del país y efectivamente el tema que nos trae aquí para discutir es un tema no solamente de estudiantes de la comunidad universitaria sino de todo el país porque sin sin educación el pueblo no avanza y además la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad como hablamos nosotros y cada uno de los activistas sociales y políticos que estamos dentro de la universidad es importante exigir un presupuesto de calidad para tener una educación de calidad y ahora vemos muchos atropellos por parte del gobierno a la universidad ecuatoriana si bien antes la universidad ecuatoriana perdió su sentimiento crítico democrático de apoyo y solidaridad creo que con este recorte presupuestario es nuevamente un hachazo a la educación superior nos quieren silenciar pero efectivamente la unidad de varios colectivos de organizaciones de varios gremios de estudiantiles de los estudiantes de base de los presidentes de curso de los presidentes de las facultades ha hecho de que seamos más contestatarios y logremos movilizarnos a pesar de la cuarentena efectivamente la indignación frente a tanto atropello sobrepasó el confinamiento muchas gracias Mauricio ya está conectada también con nosotros Megan Córdoba que tal bienvenida por favor te ruego que nos ayudes presentándote danos tu nombre de qué organización perteneces qué estás estudiando y justo qué nos quieres contar este vídeo gracias 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 por esta invitación no a mí como persona sino a mi organización agradecerles por el espacio que estos espacios son importantes que se abran entendiendo que hay una hegemonía de los medios de comunicación de que no se habla de aquello que pues no es saludable digamos para el estado para el gobierno entonces abrir estos canales de comunicación permite justamente que otras voces se encuentren a través de un diálogo constructivo y a través de la posibilidad también de poder generar nuevas ideas digamos que rompan un poco con con lo con la norma de lo establecido yo soy Megan Córdoba pertenezco a la revuelta estudiantes organizándose una organización que lleva generando trabajo a nivel de universidades públicas y privadas a nivel de Ecuador pero sobre todo a nivel de Quito nació hace más o menos unos siete años con el tema del alza presupuesto alza de los de los aranceles y de las matrículas dentro de las universidades privadas luego nos fuimos como un poco para la universidad pública trabajando en el tema de principalmente en el tema académico en el tema de cultura y en el tema de defensa de derechos estudiantiles entonces bueno hemos hecho como un trabajo alrededor de eso y también es importante señalar que claro no es solamente una organización estudiantil sino también una organización política que entiende cuáles son las cuestiones relacionadas y la raíz del problema y lo estructural frente al tema de educación entonces no lo ve como digamos tal vez como una cuestión aislada sino más bien como una parte dentro de un todo de un sistema entendiéndolo como un sistema capitalista que finalmente arrasa quizá ahí perdimos un segundo la conexión de Megan esperemos retomarla en unos minutos en unos segundos nada más pero esto nos daría lo que estaba diciendo Megan nos daría paso para la primera pregunta y es la pertinencia en este momento de la organización estudiantil la organización estudiantil que no sólo vela por los derechos y principalmente por los derechos de los y las estudiantes pero que la hemos visto en otros espacios espacios feministas espacios de lucha popular espacios lo vimos en octubre en el octubre pasado las movilizaciones que fueron marcadas principalmente por las pueblos y nacionalidades indígenas pero hablar de cómo Dega Mauricio y Sofía ¿cómo creen que Dega en este momento la organización estudiantil? ¿cómo se encuentra en este momento la organización estudiantil? Bueno, sí muchas gracias me acabo de dar cuenta que me olvidé al principio de dar datos generales mi nombre bueno es Sofía Herrera soy estudiante del sexto ciclo de psicología clínica de la Universidad de Cuenca presidenta de la AFU Asociación Femenina Universitaria activista feminista y parte de la colectiva Feminichas respondiendo a la pregunta yo desde octubre he visto el resurgir del movimiento estudiantil que es algo que me llena mucho porque después de 10 años de letargo y de 10 años de persecución y de 10 años de silencio total los y las estudiantes nos organizamos ganamos de nuevo el derecho a las calles nos tomamos las calles y creo que ahora nos hemos visto igual convocados de una manera distinta porque estamos aislados aisladas y el miedo que por supuesto es legítimo que todos y todas sentimos nos ha logrado en un punto desmantelar desmantelar lo que ya conseguimos en octubre y ahora tenemos que buscar nuevos espacios para poder accionar creo que en este punto las redes sociales han sido también como un aliado porque hemos podido mostrar nuestro descontento a través de los medios igual los medios digitales los medios alternativos entonces creo que el movimiento estudiantil está tomando fuerza nuevamente estamos organizados estamos organizadas nos estamos organizando creo que muchas veces nos saltamos la institucionalidad porque nos ha fallado ya tanto que nosotros y nosotras somos de manera independiente muchas veces vemos que ahora las convocatorias que salen no tienen logos o bueno esa es una cosa de mayoridad que en Cuenca por ejemplo no tienen intereses políticos sino son más bien como este hilo conductor que es la indignación que a todas y a todos nos atraviesa en este momento por ver cómo nos recortan el presupuesto y este intento sistemático de hacerlo ya desde el 2017 entonces creo que nos estamos organizando creo que estamos en un punto aprendiendo o entendiendo que debemos convivir con el virus y hacerle frente al gobierno en este punto porque si es que seguimos permitiendo o seguimos estando como con normalidad en clases sin tener o asegurar este futuro después creo que es peligroso y creo que es lo que el cometido que tiene ahora el gobierno pero el cuerpo estudiantil se ha demostrado desde un inicio con una postura firme y eso es algo que yo rescato y creo que estamos vamos vamos bien vamos avanzando como cuerpo estudiantil la misma pregunta quizá también para Mauricio y para Megan repetirla porque perdimos la conexión unos minutos con Megan y es como llega el movimiento estudiantil a la pandemia y que nos llegó la pandemia de imprevisto a toda la humanidad pero América Latina tiene una característica de haber estado en una constante movilización hacia finales del 2019 Ecuador Colombia Chile Chile que mantenía aún acciones hasta el 2020 de movilización en contra de implementación de políticas por parte de gobiernos de corte de derecha y neoliberales ¿cómo llega el movimiento estudiantil a estas fechas? Bueno primero el movimiento estudiantil ha recibido bastantes golpes durante los últimos 12 años efectivamente intentaron desarticular el tema de la meritocracia educativa pegó mucho en el movimiento estudiantil en varios estudiantes pero sin embargo el movimiento estudiantil a lo largo de los de 12-13 años que llevamos ha ido resistiendo ha ido dando expresiones de movilización de organización ha ido incluso de solidaridad el movimiento estudiantil fue uno de los principales actores junto al movimiento indígena en las primeras marchas por el agua y por la vida que se realizaban desde Zamora hasta Quito en defensa del agua y en contra de la minería los jóvenes universitarios del campo obreros de estudiantes secundarios universitarios colectivos feministas y colectivos de derechos humanos conformados por jóvenes siempre demostraron la resistencia y los jóvenes fuimos un actor fundamental en la resistencia porque el correísmo nos quería nosotros desarticular el correísmo buscaba efectivamente atacarnos dividirnos entre nosotros e incluso el tema de la meritocracia educativa pegaba mucho en las universidades para decirte no, en la universidad ecuatoriana no discutas política en la universidad ecuatoriana solo tienes que venir a estudiar el joven universitario en sí es político lo que estamos haciendo nosotros en este momento es política discutir sobre los problemas dar soluciones y alternativas es importante en estos momentos el movimiento estudiantil para mi parecer si bien es cierto recibimos golpes recibimos ataques pero nunca nos quedamos dormidos sino siempre estuvimos intentando de distintas maneras volver a expresarnos y a movilizarnos yo recuerdo en la época del terrible ministro de educación Augusto Espinosa que los jóvenes de distintos colegios se le levantaron y él muy muy se podría decir muy muy valiente entre comillas fue al colegio Montúfar y en donde los jóvenes le rechazaron y recibieron una represión brutal por parte del propio gobierno entonces y a pesar de ser reprimidos recordemos en la época de Augusto Espinosa hubieron casi 350 estudiantes secundarios menores de edad detenidos por casi dos dos días siendo menores de edad y sin respetar sus derechos aún así nunca le ha temblado la mano al movimiento estudiantil a la juventud de expresarse libremente y parte de eso es un cúmulo incluso de indignación en todos los jóvenes tanto atropello de estos 10 años hay que ver octubre con un antes y con un después también del movimiento juvenil porque en octubre llegó todo un acumulado de descontento de indignación por parte del de las políticas antidemocráticas del gobierno nacional y en octubre con todo este tema de la eliminación de los subsidios de los paquetazos la juventud fue uno de los actores importantes con el movimiento indígena indígena jóvenes mientras los indígenas se encontraban en sus comunidades los principales actores en la ciudad de Quito por unos días fue el movimiento estudiantil universitario de varios sectores de varios extractos sociales y conjuntamente en las universidades en en la en las plazas en las provincias se encontraba los estudiantes y la juventud entonces y además a nivel latinoamericano la juventud ha estado peleando recordemos las movilizaciones en Colombia en contra de la privatización las marchas en Argentina por la despenalización del aborto las movilizaciones en Brasil en contra de la privatización de la educación entonces en el 2019 fue un contexto para la juventud en la cual muy importante se generaron acciones movilizaciones como El Salvador en la defensa por el agua por la tierra en Honduras de la misma manera en México las movilizaciones de los colectivos feministas que efectivamente demostraban su descontento frente a todo un sistema patriarcal frente a todo un sistema autoritario que busca a los jóvenes reprimirlos y efectivamente algo que siempre hemos y nosotros señalamos desde la FEW es que los jóvenes siempre hemos sido por naturaleza rebeldes desde pequeños desde que nos organizamos y siempre hemos sido solidarios y en estos momentos tanto en octubre como en la actualidad se han demostrado de que la juventud es siempre solidaria con el pueblo y para el pueblo y efectivamente ahora en este momento a mi parecer y el de mi organización en estos momentos los jóvenes están perdiendo el miedo estamos perdiendo el miedo a discutir a hablar dentro de la universidad sobre los temas políticos que nos aquejan incluso perder el temor al autoritarismo dentro de las universidades hay que entender también a las universidades que nos dejaron una universidad autoritaria una universidad vertical impositiva en donde se vulneraban totalmente los derechos y ahora los jóvenes nos organizamos en contra de eso y en la universidad efectivamente se discute política y fruto de esa discusión política es que surgen varios colectivos juveniles estudiantiles en defensa de los derechos una expresión lo que está mis compañeras panelistas que están aquí también son de colectivos efectivamente porque se discute política y creo que al joven en estos momentos le interesa más el tema de la política para mejorar este sistema que estamos viviendo pésimo y poder darles unas alternativas mejores a los ecuatorianos que están y que están en contra que están Listo, muchas gracias. Veamos qué tal nos va ahora la conexión. Creo que el movimiento estudiantil en este preciso instante se encuentra, o más bien vino a través de los años, bastante desarticulado. Me parece que dentro de esto históricamente ha habido organizaciones gremiales que lo que hicieron fue ponerse junto, de alguna manera, por ponerlo entre comillas, junto al poder establecido y sin hacer una, diciendo que hay una crítica, pero sin hacerla en los hechos reales. Entonces, eso finalmente, aparte, o sea, creo que es como una doble lógica que se juega. Por un lado, tú tienes esta causal que hace que el movimiento estudiantil se vea desarticulado en los últimos años. Y por el otro lado, tienes lo que hablabas un poco del correísmo, que sí es bueno tocarlo, porque claro, son 10 años finalmente que se inserta fuertemente dentro de las universidades y empieza a jugar una lógica bastante interesante en cómo se desenvuelve, digamos, los temas de, cómo se profundizan los temas de la meritocracia, los temas de la elitización, los temas de la privatización. Entonces, bueno, como señales de este punto, creo que va a ser tratado en el siguiente momento. Entonces, finalmente llega un movimiento estudiantil bastante desarticulado y esta desarticulación yo creo que se genera y se les podría preguntar también a los compañeros, pues, un poco qué opinan al respecto. Pero los estudiantes llegan hasta las universidades y en su inserción también hay una desconfianza hacia toda la política que existe, incluso, claro, llegan a mencionar como no es importante hablar de política dentro de las universidades y es algo que se mantiene hasta ahora. Y también, pues, en relación a cómo se ha visto a los representantes jugar ciertos roles en cuanto al poder establecido. Eso finalmente yo creo que, bueno, por un lado hace que los estudiantes decidan no hablar de cuestiones políticas y tal vez entrar la atención en cuestiones más particulares, como por ejemplo, digamos, luchas bastante particulares como en el tema de la mujer sin tocarlo de forma transversal, en el tema ecológico sin tocarlo de forma transversal. Entonces, como que se empieza a ampliar los temas por ahí, pero no converge. Entonces, mucho de lo que se ha visto dentro del estudiantado, mucho de lo que se ha visto dentro de los jóvenes universitarios y no universitarios, es que hay un pliegue, digamos, hasta cierto tipo de sectores donde no se discuta de política y finalmente hay una tendencia a decir, bueno, no discutamos en este momento de política, este es momento de actuar de manera coyuntural y después ya hablaremos. Cuando realmente la política es lo primero que se tiene que discutir, considero yo, para poder ir armando una estructura alrededor de esto. Ahora. Gracias. 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 No sé si me escuchan, parece que otro. Sí, a ver, ahora sí te escuchamos, Megan, que nuevamente parece que perdimos a Megan. Sin embargo, con la pregunta que planteó Jorge, ¿podríamos empezar contigo, Mauricio, tal vez? Sí, de acuerdo. No hay problema. Dentro del movimiento estudiantil hay una variedad de corrientes y pensamientos. No podemos decir que el movimiento estudiantil está impuesto a una sola ideología o una sola conformación política. Considero que parte de ser estudiante y parte de ser jóvenes se da alrededor de tener esta variedad y esta diversidad de pensamientos y colectivos que nutren incluso al propio movimiento estudiantil. A las luchas que se realizan y efectivamente en estos momentos que se desarrollan por la lucha del presupuesto pueden haber muchas diferencias dentro de los colectivos, al interior de las universidades. Porque en todas las universidades existen distintos colectivos estudiantiles, políticos, que dentro de sus principios tienen algunos objetivos, incluso hasta políticos. Pero dentro de la lucha, en estos momentos, lo que nos une y lo que nos debería unir a todo el movimiento estudiantil es la defensa del presupuesto universitario y también la defensa a la vida. Porque durante esta emergencia sanitaria se ha visto cómo los atropellos no solamente al sector de la salud y la educación, sino también a los ecuatorianos que ponen en riesgo la vida de los ecuatorianos. Entonces, en estos momentos sí es preciso que existe una unidad del movimiento estudiantil para echar abajo todas esas políticas que existen retrógradas, que buscan cercenar a la educación superior y que efectivamente buscan perjudicar a los jóvenes ecuatorianos. Entonces, ahora el movimiento estudiantil existe en varias universidades, en varios colectivos y en varias provincias. Y efectivamente la indignación es la que muchas veces hace que en las universidades en donde no hay colectivos estudiantiles, porque en pleno 2020, en varias universidades, fruto del autoritarismo que nos dejó el corregismo, hay universidades que no tienen representaciones estudiantiles o no tienen colectivos estudiantiles organizados o organizaciones estudiantiles alguna. Entonces, es la indignación que hace que los jóvenes se organicen, busquen respuestas, busquen juntarse para expresar su descontento. Entonces, ahora lo fundamental que nos debe nosotros unir es efectivamente la lucha en defensa del presupuesto para la educación. Y no solamente universitario, sino para todo el sistema de educación en general. Es terrible cómo día tras día se va golpeando a la educación primaria, a la educación secundaria. Recién se cerró el programa SAFI, que es muy importante para las comunidades, para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños que viven en comunidades rurales y no pueden acceder a una escuela. Y también se cerró el bachillerato internacional y otros aspectos dentro del sistema de educación. Entonces, ahora los estudiantes, si bien es cierto, nos encontramos en distintas organizaciones, no podemos desmerecer y deslegitimar el rol que juegan las asociaciones de estudiantes, las asoescuelas, las directivas de curso, las asociaciones femenino universitaria, Liga Deportiva Universitaria, la propia FEWE, los gremios como de los docentes, de los trabajadores, de los empleados, porque son gremios que sí han, en algunos casos, se han respetado y se han defendido, Lava, se han defendido los derechos de los estudiantes, de la comunidad universitaria, incluyendo el tema de la autonomía. No podemos nosotros negar el rol importante que también tienen las organizaciones sociales y los gremios dentro de esta lucha del presupuesto. Si bien es cierto, existe una confluencia de varias organizaciones que está, que nuestro propio, que nuestro objetivo es la lucha del presupuesto universitario, es necesario de que también precisemos que es importante la organización estudiantil gremial dentro de las universidades, porque de esa manera se articula con las juntas, con las directivas de curso, con las directivas de facultades, de asambleas, es importante porque hay enriqueces por medio de esos sistemas de organización, enriqueces el debate y enriqueces la participación con los estudiantes. Muchas gracias. Quizás, Sofía, de estas lecciones que yo preguntaba antes, tuve un problema para la transmisión del audio, pero preguntaba justo esto, de las lecciones aprendidas desde cada territorio, desde cada realidad también organizativa, ¿cuáles serían, Sofía, las lecciones aprendidas? Gracias, sí. Escuchaba que decían en un punto que esta pandemia nos cogió a todos y a todas de sorpresa y superó mucho la realidad que conocíamos hasta ese entonces. Entonces, creo que en este punto, como decía Mauricio, es importante bajar las banderas y mostrar unidad como movimiento estudiantil. También rescato mucho lo que decía Negan, que, o sea, si debe existir un poco de criterio alrededor de la política al momento de unirnos, si bien se enriquece el discurso, también debemos tener claros cuáles son las líneas de accionar de cada uno de los movimientos y no mezclar todo, pero yo sí creo que como movimiento estudiantil, como cuerpo estudiantil, debemos mostrar unidad, bajar banderas, y esto me trae a la mente octubre, cuando nos veíamos en las asambleas organizadas por la U, gente del bloque anarquista, gente que estaba por la defensa del agua, las feministas que estuvieron siempre muy activas durante todo el paro. Entonces, creo que debemos tener esta visión mucho más colectiva en estos momentos en donde se nos busca desarticular, en estos momentos en donde los y las trabajadoras también están siendo afectados y afectadas con las medidas que se están tomando por parte del gobierno. Entonces, creo que nunca debemos, una reflexión es perder el derecho a las calles y llamar siempre a la unidad popular, porque estamos siendo los sectores de trabajadores, de estudiantes, los que estamos más afectados con estas medidas que están adoptando este gobierno. Entonces, el derecho a las calles, el derecho a la protesta, el nunca menospreciar o dudar un poco del alcance que tenemos como movimiento estudiantil cada vez que nos damos cita en las calles y cada vez que nos reunimos y cada vez que nos convoca a la coyuntura política, a la coyuntura social. Entonces, creo que sí es muy importante llamar a la unidad popular en este punto, porque la pandemia supera un montón las diferencias políticas que podemos tener, que como rescato nuevamente, decía Megan, es importante tener claro también el discurso político que manejan algunos grupos, que no nos sorprendan que vayan a querer sacar provecho y beneficio de esto y de nosotros como movimiento estudiantil. Pero teniendo eso claro, creo que sí es muy importante ahora mostrar una postura firme como movimiento estudiantil. Listo. Uri, si quisiera preguntarles algo, ustedes que están ahí, están en la universidad, han pasado, en el caso, por ejemplo, decía Mauricio, ya está en noveno semestre, ya está, digamos, a poco tiempo de culminar, Megan entiendo que tenía una situación similar. Ustedes que vienen observando esta transición precisamente de la anterior al nuevo gobierno, ¿cómo se venía, de alguna manera ya se venía recortando? Porque decíamos a la introducción de este programa, este no es el primer recorte que se hace a la universidad pública. La universidad pública y la educación en general vienen sufriendo varios recortes. Ustedes que han vivido esos recortes, ¿pueden contarnos cómo lo han vivido? O sea, ¿cómo han visto los cambios? ¿Qué ha pasado en las universidades? ¿Qué ha pasado con sus compañeros y compañeras a causa de estos recortes? ¿Pueden tal vez contarnos? Sí. Bueno, a ver, yo ingresé a la universidad en el 2016, 2017, por ahí. Efectivamente, también se levantaba una lucha en contra de la reducción del presupuesto y íbamos próximos a elecciones en esos momentos y efectivamente el presupuesto no correspondía. Además, históricamente siempre los gobiernos han intentado reducir el presupuesto para educación y no le han entregado lo que le corresponde por obligación y por la Constitución. Actualmente no se invierte en el 3% del PIB para educación superior e investigación. Se invierte apenas el 1.3% del Producto Interno Bruto. Entonces, ha habido luchas, desde mi perspectiva he estado ligado, a raíz de iniciar desde muy joven la militancia en un colectivo, en la juventud revolucionaria del Ecuador, desde los 13 años. Entonces, estuve muy ligado desde esa edad a las luchas por el presupuesto para educación en general. En ese entonces, el bachillerato general unificado en el 2011, posterior a como dirigente universitario, me vinculé también a estas luchas y creo que ha ido teniendo más importancia cada vez el tema del presupuesto para la universidad. A mi parecer, en unos momentos, si bien es cierto la pantomima de que se había invertido, se habían construido cuatro megas de universidades, le tenía cegado también al joven de poder pelear por sus derechos y además también el discurso de la meritocracia se había pegado en ese entonces. Pero a lo largo del tiempo se han ido dando cuenta de que es necesario pelear por un presupuesto de calidad. Entonces, cada año es más interesante porque cada año van habiendo mejores experiencias de lucha, mejores experiencias de combatividad en las calles y los jóvenes le tienen miedo ya, perdón, le han perdido el miedo al autoritarismo, a la represión. Es más fuerte la valentía, la indignación frente a tanto atropello que nos hace salir a las calles a luchar, a organizarnos, a luchar por un presupuesto. Entonces, este proceso del presupuesto a las universidades, si bien es cierto, en estos momentos es un atropello porque son más de 98 millones de dólares que se nos quitan y en menos de casi dos años son alrededor de 243 millones de dólares. Entonces, el joven, nos damos cuenta de que nuestros profesores tienen que estar, algunos son sobreexplotados, no existe inversión para investigación adecuada para los proyectos de vinculación. Con esta reducción del presupuesto se van a ver afectados varios proyectos de vinculación en varias universidades, hay centros y hay guarderías universitarias. Con distintas expresiones yo quiero que en esto, a ser enfático, existen variedad de manifestaciones dentro de las jornadas de movilización y resistencia de los jóvenes. Entonces, tenemos a los colectivos feministas que salen a protestar, tenemos a los colectivos culturales que hacen performance, además tenemos a los colectivos de artistas, tenemos a los colectivos estudiantiles de medicina que salen a ser brigadas de seguridad de Cruz Roja. Entonces, en la marcha, en los bloques existe bastante variedad que eso le nutre al movimiento estudiantil y le permite tener un nivel de combate más elevado, se podría decir. Y en octubre, en octubre fue una de esas expresiones importantes. Jóvenes que tal vez vivieron toda la época de la ofensiva del corrismo, que no estaban acostumbrados a ver un nivel de pelea de ese momento callejero y un nivel de represión tan fuerte como lo dio la policía. Aprendieron en las calles a defenderse, a organizarse de manera colectiva y resistir frente a tanta represión. Entonces, yo desde mi punto de vista de todo este proceso de estar en organizaciones estudiantiles como la FES, la FEWE, me ha permitido estar de cerca, vivir de cerca estas experiencias de evolución incluso del propio movimiento estudiantil. Quizás solo hacer un corte y explicar en la transmisión. No hemos perdido la conversación también con Megan por temas técnicos de internet. Megan sigue conectada en voz para poder continuar con esta entrevista en esta noche. Le recordamos a toda la gente que está en vivo y en directo viendo Huambra Medio Digital Comunitario. Cada viernes estamos realizando durante esta emergencia sanitaria programas que intentan llevar a sus hogares voces diversas, diferentes. Si bien los medios masivos de comunicación nos tienen habituados a ver a la Cámara de Comercio, a diferentes otros actores políticos, creemos que la sociedad tiene otro relato y es por eso que en esta noche estamos conversando sobre la situación del recorte, lo que deba, el recorte al presupuesto a la educación. No sé si es que sobre esta pregunta también Sofía o Megan quieran como continuar para pasar a la siguiente. Sí, mil disculpas. Hay como todo un problema alrededor del internet. No me pasa a mí. Les pasa a miles de chicos universitarios, a miles de chicos secundarios y que finalmente también esto nos lleva a entender como las diferentes lógicas y dinámicas que hay alrededor, ¿no? De que tal vez no era como muy buena idea incluso empezar la educación en línea para muchos de los estudiantes de, digamos, que están en las universidades públicas. Sin embargo, bueno, ha habido un problema también porque no he podido finalizar y concretar las ideas. Me gustaría hablar un poco de lo que ha sucedido en torno a cuáles son las experiencias que uno finalmente tiene cuando ha vivido todo este tránsito universitario y es que es una realidad que desde el 2015 hay un recorte a las universidades. Desde el 2015 no ha aumentado el presupuesto a las universidades públicas, más bien nos lo han venido recortando. Iban a ser cerca de 141 millones que nos iban a quitar el año anterior. Hubo movilizaciones por parte de los estudiantes, estuvimos en las calles, estuvimos acompañados con los estudiantes de la Universidad Central, con los estudiantes de la Politécnica, luchando por que no nos redujeran ese presupuesto. Ahora se presenta, claro, nuevamente como toda esta situación tan grave alrededor de una pandemia que finalmente el gobierno la utiliza como una excusa, como una excusa para poder implementar todas las normativas y todos los decretos que no pudo hacer. Entonces, esto no termina solamente afectando a los estudiantes en una gran cantidad, en una importantísima cantidad, termina afectando a los trabajadores, termina afectando a toda esa gente que queda desempleada, termina afectando al Sistema Nacional de Salud Pública y es una cuestión de enorme calibre. Ahora, me refiero a esto porque creo que experiencias de los últimos años nos han permitido entender, como ya han señalado los compañeros, que la lucha de los estudiantes y la lucha de los sectores populares en general se encuentra en las calles. Las luchas no se encuentran y las respuestas no se encuentran en una mesa de diálogo, en una mesa de trabajo, que venga usted, representante de yo no sé qué, conversemos, sino que las luchas se encuentran en las calles y que es ahí donde los diferentes sectores populares y también los estudiantes enmarcados dentro de estos sectores populares hemos conseguido ciertas cosas. Me voy a referir rápidamente a lo sucedido el año pasado, tanto en los meses de mayo como en los meses de mayo y septiembre, que claro, ya viéndolo, ¿no?, es un año y como que uno revive varias cosas en relación al recorte que hubo para el internado rotativo. Recordarán ustedes como todo lo que se armó alrededor del estipendio justo. Que los estudiantes de medicina en ese entonces pudimos generar toda una coordinación a nivel nacional que nos permitió luchar por el presupuesto en el mes de mayo y que más adelante nos permitiría generar algo en septiembre y que es eso. O sea, creo que los estudiantes no lo sabíamos. Creo que ingresamos con una pasividad y una calma a las universidades y que la misma generación de políticas en contra de los sectores populares hace que uno empiece a entender cómo se mueven las cosas y cómo es necesario conquistar nuestros derechos que nos han arrebatado. Entonces, en ese momento, a través de, me refiero como a esta experiencia personal y donde también estuvimos involucrados como organización, esto nos permitió a nosotros, los estudiantes de medicina, que nunca habíamos tenido como mayor problema porque, bueno, incluso teníamos, digamos, dentro de todos los problemas estructurales que tiene la universidad, nosotros no teníamos como tanto problema a nivel de infraestructura, a nivel de profesores, vinculación, que era lo que yo sí he escuchado con otros estudiantes. Muchísimos problemas con vinculación comunitaria, muchísimos problemas con la academia, con los profes, muchísimos problemas con varias cosas que uno como estudiante termina por entenderlas y por vivirlas. Entonces, bueno, aparte de eso, me da que nosotros llegamos al mes de mayo y a los compañeros internos pues les hacen este recorte, entonces hay toda una conversación alrededor del qué hacer, qué es importante hacer para este momento. Y aquí viene el otro punto al que quiero referirme. Yo también considero que la unión estudiantil es sumamente importante. Creo que hay gente muy valiosa dentro de la universidad, pero realmente valiosa. Gente que tiene muchísimas capacidades y muchísimas habilidades. Pero la unión, creo yo, tiene que hacerse a través de tener objetivos claros y principios claros. Porque coincido también en que no puede ser una mezcolanza. Que sí, de pronto en un momento coyuntural, tal vez muchísimas organizaciones, muchísimos grupos, se unan por ese momento de coyuntura, pero que si no se hace una distinción correcta e importante, finalmente son algunos los que toman estas luchas estudiantiles. Y que es importante, uno, a través de sus propias experiencias, digamos, dentro de las universidades, dentro de los trabajos, dentro de cualquier sector que se presente, poder hacer las demarcaciones pertinentes para que el movimiento estudiantil avance. En ese sentido, yo creo que los años anteriores nos permitieron entender dos cosas. Que la lucha está en las calles y que son las calles donde nosotros vamos a conseguir nuestros derechos, estos derechos que, como digo, nos han arrebatado tan vilmente. Y más en esta época que, bueno, tienes toda una crisis sanitaria que está afectando a miles de personas. Y entonces el gobierno decide que es el momento preciso desemplear de forma ilegal a los trabajadores para quitarle 98 millones de dólares a las universidades públicas de forma completa, ilegal e ilegítima para reprimir a los vendedores que tienen que salir día a día a conseguir el pan para la casa, porque si no, no hay de dónde. Porque entonces hay la posibilidad, se presenta este momento para que el gobierno entonces tenga la posibilidad de tal vez les da a los trabajadores y, claro, un trabajador dice, bueno, me he callado porque si no, si yo protesto me van a quitar mi empleo. Entonces, bueno, pasan como varias situaciones alrededor y en contra de los sectores populares, mientras que nosotros lo que encontramos es que a los banqueros no les han tocado ni un solo cabello, mientras que a los empresarios no se les ha pedido absolutamente nada. Incluso, ahí revisaban las noticias, Martínez finalmente lo que dice entre, bueno, entre las cosas de los subsidios, también se pierde un poquito la particularidad de que los, estos montos que los trabajadores y las empresas, incluso las multilaterales van a dar para enfrentar esta crisis, van a ir directamente al sector productivo privado. Entonces, mientras toda esta crisis se está cargando en los hombros de las clases populares, las otras personas no son ni siquiera tocadas. La otra clase, la que gobierna realmente, no se le toca absolutamente nada. Entonces, eso yo creo que permite ampliar el panorama en relación a que los estudiantes vemos que el problema que estamos presentando ahora no nos compete solamente a nosotros, ni es un problema meramente educativo, sino que también están los otros sectores tratando de ejercer la fuerza y la presión correspondientes para poder reivindicar sus derechos. Y que las cuestiones, digamos, alrededor del tema ya estudiantil, se han visto en algunas ocasiones y en, digamos, en algunos sectores, sí afianzadas y trabajadas por el sector gremial, pero que en otros momentos y en otros contextos, como es el caso de aquí de Quito, nosotros entendemos, y eso se ve claramente dentro de la Universidad Central, que los gremios no nos representan, que no representan los intereses reales de los estudiantes, y eso ha llevado a que los estudiantes finalmente armen sus grupos, armen sus colectivos, armen sus organizaciones y se lancen a la lucha. Y dentro de las calles, sí, nos hemos encontrado y nos hemos encontrado de formas independientes también. Y entendemos que, claro, que cada uno de los colectivos, organizaciones, asociaciones, tiene sus particularidades y va a tener ciertos intereses por los cuales está bregando. Pero aún así, hay momentos en que nos permitimos confluir a través de lo que digo, principios claros y objetivos claros. Y ahí fue la conexión. No, estamos, estamos, estamos contigo, Megan, escuchando y poniéndonos como en ritmo sobre que este programa no es solo sobre el recorte presupuestario a la educación, en tanto a la capacidad de la movilización de las organizaciones, colectivos, gremios, para la defensa de derechos, pero que también no están aislados de las otras realidades, y eso es lo que marcó quizá la agenda de octubre, que mucha gente lo tiene en mente, que no solo fue el tema de la reducción a los hidrocarburos, el quitar los subsidios, sino también lo que implicaba para la vida, para sostener la vida de las colectividades, de las comunidades. No sé, pasamos ya a la parte del presupuesto, del recorte del presupuesto, porque sí, si bien se lo he estado hablando en diferentes espacios, hay acciones jurídicas que se han presentado ante la corte constitucional, ya hay medidas, movilizaciones, un tanto desde su óptica, cómo afectará este recorte en lo inmediato, en la suma de varios recortes que ya se han dado a los estudiantes, a la vida estudiantil, no solo universitaria, estábamos hablando de que afectará a los otros niveles también de la educación, afectará a familias enteras, a profesores, a personal administrativo, desde su óptica, las cosas principales que podrían nombrar sobre este recorte del presupuesto a la educación. Si podríamos comenzar esta pregunta, nos puede responder tú, Sofía, y de paso, si nos cuentas así como muy brevemente, parte de lo que, porque la anterior pregunta no te dimos la chance de responder, entonces, para que también nos comentes rápidamente eso y también nos digas lo que nos acaba de preguntar Jorge. De acuerdo, sí, yo me encuentro, la verdad, ahora a la mitad de mi carrera y tengo mucho miedo de que no voy a poder culminarla, no como mis compañeros que ya han podido llegar a ciclos superiores, que igual tampoco nada está certificado para nadie en estos momentos. El sentido, el sentir del recorte primero, claro que sí, en la universidad, por ejemplo, en infraestructura, psicología, por ejemplo, no tenemos, nuestra facultad no tiene aulas y siempre estamos como en periferias o en edificios que son de la universidad también, pero que no están dentro del campo central. Esto implica que tenemos que movilizarnos a altas horas de la noche, a tomar clases en otros edificios y este recorte se va haciendo paulatinamente, pero lo que más me da miedo ahora es como el futuro de la U en este contexto. Tenemos miedo de que se regrese de nuevo al cobro de las matrículas diferenciadas, tenemos miedo de que se corten las cabezas de carreras que no son rentables y que no son útiles para este sistema capital, entonces va primero a cortarse la cabeza de muchas carreras que son con contenido social, danza, por ejemplo, música, teatro, aquí en Cuenca se dieron cita el día de hoy a un plantón porque de verdad sabemos que el recorte va directo a esas áreas y nos preocupa un montón porque ¿qué hacemos en las ciencias sociales? ¿qué hacemos en la política? ¿qué hacemos sin seres críticos o personas críticas dentro de la universidad? Tenemos también miedo y sabemos que esto va directo al recorte de personal administrativo dentro de la universidad, sabemos que va a afectar mucho a los y las docentes, docentes que no son titulares, que solo tienen contratos, por ejemplo, en la carrera de psicología social en la Universidad de Cuenca me debería decir que el 90% de los y las profesoras son contratados, contratadas, esto quiere decir que se puede cerrar la carrera de psicología social y eso es muy grave y como estudiantes nos afecta obviamente, tenemos mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar, sabemos también que como ya pasó en la central en Quito se pueden reducir, se pueden cerrar perdón, el proceso de matrículas, también sabemos que se pueden reducir los cupos, entonces el panorama es preocupante, el panorama es alarmante, el panorama no es para nada alentador y puedo expresar que este miedo y esta incertidumbre nos ha invadido todos estos días porque sabemos que por ejemplo en la UNAE esto ya está siendo una realidad, no es algo que puede pasar al futuro, en la UNAE por ejemplo ya redujeron a 50, bueno, están en proceso de terminar el contrato con 50 docentes y al resto de docentes disminuir o poner su cargo horario a la mitad entonces es una realidad que ya estamos palpando la UNAE está al ladito de cuenca y es una realidad que nos duele mucho y nos preocupa mucho porque el panorama de la U ahorita es muy desesperanzador digamos. Sí, les escuchamos Mauricio, quizá Megan. considero que el recorte presupuestario de 90 millones de dólares afecta directamente el desarrollo de la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las universidades estos 98 millones de dólares si bien es cierto afecta al gasto corriente en la nómina afectará directamente al desarrollo de las actividades académicas dentro de la universidad porque docentes están siendo desvinculados junto a la federación de profesores universitarios y politécnicos del Ecuador PPUPE establecen que aproximadamente más de 5 mil profesores serán desvinculados de las universidades afectando y ahondando más en las cifras de desempleo en el país y precarizan incluso la propia vida de sus familias porque los docentes universitarios también son jefes de hogar también son jefas de hogar que incluso son el único sustento para sus hogares sin ese recurso de ingreso económico se verán también obligados a la necesidad de buscar otras alternativas y en esta situación económica del desempleo porque efectivamente no hay que ver la lucha del presupuesto universitario de una manera aislada solamente del sistema educativo sino hay que ver también como una lucha de en contra de todas las medidas económicas que está aplicando el gobierno nacional a nivel a nivel del país despidos reducción de salarios vulneración de los derechos de los trabajadores considero de que es importante analizar el problema del presupuesto también desde este desde este ámbito ya que la universidad no está aislada de la sociedad la universidad es parte del pueblo y como tal tiene que debatir esta problemática que afecta a los a los trabajadores entonces como lo decía existe un un problema de reducción de presupuesto a las universidades también varias universidades discuten en estos momentos la la reducción de su oferta académica en cupos para nuevos estudiantes que deseen ingresar a las universidades dejando a más jóvenes fuera de la educación superior Moreno en este año anunció que iba iba a fortalecer el ingreso a la universidad con cien mil cupos pero con esta reducción del presupuesto no es posible entonces queda nuevamente en una demagogia del gobierno nacional la entrega y el acceso en igualdad de condiciones para los estudiantes y fruto de la exigencia y de la pelea de los estudiantes al interior de las universidades es que varias universidades estaban a punto de entregar planes o o tables o o computadoras a sus estudiantes del quintil económico más bajo de las de más bajo en en vulnera que se encuentran en vulnerabilidad económica esto en varias universidades ya no va a ser posible porque muchas universidades están teniendo que destinar otras partidas presupuestarias para no afectar este proceso de de enseñanza y aprendizaje dentro de las universidades y el otro elemento también se va a afectar la investigación dentro de la universidad pública quien hace el ochenta más del ochenta por ciento de investigación en el país son las universidades públicas entonces con la reducción del presupuesto muchos docentes se estarán saliendo de sus universidades que son buenos investigadores y estará la academia perdiendo importantes aval el otro elemento es también el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica dentro de las universidades estamos mudando de una educación presencial a una educación virtual que el país no estaba preparado y hay que entender que la educación online no es nueva en el país a partir del año dos mil dieciséis se empezó a plantear las carreras online como salida para los para la falta de cupos dentro de las universidades públicas y en lo cual efectivamente hay universidades como la UNEM y la Universidad de Manaví la Universidad Técnica del Norte y otras universidades que ofertan ya estas carreras varios años y han tenido serios problemas un ejemplo en la Universidad Técnica del Norte hasta el momento ya van compañeros tres años y todavía no pueden pasar de nivelación porque la Cenecit no les habilita la aprobación de la carrera para poder ingresar a primer semestre entonces desde ahí parte un fracaso de la educación virtual porque la educación virtual como está concebida desde el gobierno no responde a los verdaderos intereses y a la realidad educativa que vive el país y entonces ahora con la educación virtual que nos vemos estamos en la obligación de que los estudiantes tengamos que utilizar por la emergencia sanitaria muchas universidades tuvieron ya problemas en su conectividad muchas universidades no cuentan con las plataformas tecnológicas para poder cubrir esa demanda y efectivamente las universidades con ese presupuesto también iban a destinar algo para inversión en infraestructura tecnológica un ejemplo nuevamente en estos días inició clases la Universidad Técnica de Ambato en esa universidad y en la plataforma efectivamente el día que ingresaron los estudiantes de recibir clases virtuales la plataforma colapsó la plataforma no aguantó el ancho los servidores no aguantaron toda la demanda de los estudiantes y existen problemas porque muchos docentes en la actualidad tampoco están capacitados entonces la universidad también tendrá que retirar presupuesto para capacitar docentes porque es una nueva modalidad y ahora con lo del CES que pretende poner en un curso a más de 60 estudiantes como mínimo y máximo 100 está precarizando la educación la calidad del sistema de educación en el país entonces yo para cerrar sí considero de que es importante pelear por un presupuesto de calidad para una educación de calidad y este recorte presupuestario afecta a la educación superior pero también afecta a todo el sistema de educación el gobierno nacional siempre ha golpeado a los jóvenes como los culpables de no poder ingresar a la universidad pero el culpable es del sistema educativo nadie ha evaluado al sistema educativo en años y las evaluaciones que las realizan como las pruebas PISA las pruebas TERCE son pruebas estandarizadas con modelos europeos que nada tienen que ver con la realidad social cultural económica que vivimos los ecuatorianos y yo quizá antes de la siguiente intervención solo agregar y los puntos de coincidencia en tanto esta entrevista esta conversación esta noche es que parecería superado el que se dude que la educación es un derecho o que es necesaria una educación pública de calidad pero hace pocos días al escuchar al señor Santiago Gangotena de la universidad San Francisco de Quito pone en duda el que la educación sea un derecho y que lo que quiere el estado es generar aparatos ideológicos de adoctrinamiento en los espacios públicos y que cualquier empresa podría generar procesos educativos entonces no está superado eso en tanto a ese pensamiento y lo que estamos reconociendo en este espacio es que se sigue luchando por el derecho a la educación se sigue luchando por la exigencia de que ese derecho exista realmente ¿no es cierto? entonces no sé para complementar ¿sí? decía que sí en efecto concretando un poco lo que decía Jorge también para ya darle paso a Megan con esto es que también este ejercicio esta entrevista en particular ha resultado un ejercicio de memoria también ¿no? un ejercicio de memoria de cómo se venía afectando la educación de a poco no es una cosa que viene desde ya y que precisamente el rol que cumplieron jóvenes durante las movilizaciones de octubre pues respondía precisamente a eso ¿no? a una precarización cada vez más profunda de la educación universitaria pasemos con Megan y después quisiera tal vez que podamos comentar de ciertas la discusión que se está armando mientras estamos aquí conversando hay toda una discusión también todo un debate en los comentarios que estamos recibiendo por Facebook y que se las voy a comentar más adelante para que también recoger sus impresiones por favor Megan continúa con tu respuesta gracias justamente como has empezado señalando Luisana nosotros también consideramos que la educación no es este el momento donde realmente se ha precarizado sino que viene desde muchos años precarizándose hay un modelo educativo instalado alrededor de las necesidades del capital que han hecho que la educación sea considerada una mercancía sea considerada una mercancía tanto a nivel público como a nivel privado si nosotros por ejemplo empezamos a revisar qué cantidad de estudiantes qué porcentaje de estudiantes ingresaba a las universidades privadas en relación a las públicas encontramos que más o menos en los años 70 era de un 30% en las privadas versus un 70% en las públicas actualmente encontramos que más o menos igualmente las universidades privadas concentran 55% de los estudiantes mientras que las públicas van reduciéndose hacia un 45% eso es sumamente grave entendiendo cuáles son las lógicas en las que los estudiantes viven los estudiantes de las clases populares pueden ingresar o no a la universidad y que finalmente muchos de ellos muchos compañeros nuestros han tenido que acceder a créditos para poder continuar estudiando créditos que los terminan pagando más adelante por el doble o el triple de su valor entonces si hay como como una intencionalidad de continuar generando una idea y una práctica en la cual la educación se convierte si en un privilegio si en una mercancía y cada vez nos vamos alejando más de la educación como un derecho sumado a eso conviene responder también qué es lo que puede suceder con este recorte presupuestario de 98 millones de dólares se ha señalado ya que van a ser miles de docentes desvinculados de la universidad tenemos el caso aquí de la universidad central que es la universidad pública en Quito más grande donde más o menos se va a desvincular alrededor de 600 docentes que tienen contratos ocasionales y 700 personas del personal administrativo y de servicios entonces se entiende más o menos que claro no son solamente 1300 personas afectadas son 1300 familias afectadas por un lado por el otro lado las personas que quedarían y que claro estos 600 docentes a los cuales me refiero más o menos representan el 30% de la planta docente ahora qué pasa con estos docentes que quedan dentro de las universidades simplemente que se les va a aumentar la carga de trabajo que ya tienen de por sí y claro el mismo CES ya estableció que las horas que los docentes dediquen a docencia como tal aumenten mientras se van recortando las horas dedicadas a proyectos de investigación y proyectos de vinculación comunitaria ese punto es gravísimo y me refiero porque dentro de esta pandemia nosotros hemos visto como desde las diferentes universidades se ha sumado esfuerzos para poder hacer un contingente alrededor del tema del coronavirus o sea muchos compañeros han estado dentro de los laboratorios ejerciendo un corrido de pruebas para que se sepa cuántas personas salen positivos dentro de estas pruebas porque recordemos que hace un par de semanas atrás el gran contingente de estudiantes de la universidad central iba a realizar un proceso de contención a nivel primario de salud dentro de los diferentes barrios para poder contener un poco poder hacer una campaña de prevención y de protección a las comunidades entonces finalmente el tema de investigación el tema de vinculación comunitaria nuevamente queda puesto a un lado además de eso ¿qué implica que se recorte el 30% de la planta docente digamos dentro de la universidad central? ¿esto nos permitiría a nosotros también generar un reflejo de lo que puede suceder en otras universidades? los compañeros que están en la modalidad virtual la mayor parte de ellos tiene clases con docentes que tienen su nombramiento que tienen su plaza a contrato esto haría que la modalidad virtual por ejemplo tenga que verse eliminada o por lo menos paralizada digamos durante un tiempo ¿qué pasa con muchos de los compañeros que ingresan a los primeros semestres? la mayor parte de profesores que están en los primeros semestres también es decir cuando pasas de nivelación a primer semestre también la planta docente es a contrato ¿qué va a pasar con los miles de estudiantes que quieren ingresar a la universidad y que no van a poder hacerlo en este momento? me voy a referir un poco más allá dentro del programa del internado rotativo y dentro de los posgrados que se manejan en la universidad central más o menos 20 posgrados que se manejan también se vería mermado este tema por la cuestión docente debido a que la mayor parte de nuestros tutores en el programa del internado y en los diferentes programas de posgrado son docentes a contrato si tú no tienes tutores dentro del campo de la salud que a ti te puedan guiar y a ti te puedan dar clases se puede suspender el programa de internado rotativo y el programa de posgrados eso es sumamente complejo y sumamente grave diría yo en relación a que nosotros tenemos que ver cuánto trabajo y cuánto representan los estudiantes internos y los estudiantes posgradistas para los hospitales entendiendo que los estudiantes son los que hemos cumplido en nuestro momento la mayor parte del trabajo pesado en los hospitales si se elimina el programa de internado rotativo si se elimina el programa de los diferentes posgrados que existen en la universidad también se va a ver afectada la salud pública también vamos a encontrarnos con un tema gravísimo donde ya de por sí el sistema sanitario de salud se ha visto imposibilitado no solamente aquí en otros países pero en países como los nuestros se ha visto imposibilitado de ejercer medidas adecuadas para la contención del coronavirus en las diferentes fases que esto presenta en este momento nosotros nos encontramos en una fase de contacto comunitario de contagio comunitario eso implica que hay una mayor posibilidad de explosión de los casos que tienen que ser atendidos en los hospitales casos leves casos moderados y casos graves casos que son atendidos también dentro de algunos servicios por internos rotativos y médicos posgradistas entonces esto finalmente nos lleva a que hay un enlace entre la educación y la salud y que el recorte que se está haciendo de los 98 millones no solamente nos afecta dentro de las universidades sino nos afecta en el trabajo que desde las universidades se hace a la comunidad yo creo que los estudiantes yo creo que los profesores y trabajadores hemos en su gran mayoría estado dispuestos y hemos hecho un trabajo arduo porque el tema comunitario puede estar solventado y muchas veces el ministerio de salud pública por sí solo no lo ha logrado hacer y que nosotros hemos tenido como el refuerzo por el lado de parte de los estudiantes si se recortan esos 98 millones es una afectación como digo no solamente para los estudiantes sino para la comunidad en general entonces eso es como un poco la perspectiva que se puede tener con este recorte presupuestario y si me gustaría tal vez si por supuesto a ver si solamente decir que Megan nos ha dado como una consecuencia inmediata incluso coyuntural inmediata y completamente inmediata lo que significa ese recorte de los 98% que es en uno de los casos que evidentemente son los estudiantes que están internos en los hospitales que son los que hacen este trabajo pesado y que digamos vale mucho a reflexionar de cuáles son las consecuencias sociales que se nos vienen acumulando con toda esta serie de medidas Sofía quería decir algo Sí sumándome mucho a las palabras de Megan decir que los aportes desde la academia a la sociedad se han sentido totalmente en esta crisis ella habla de la salud física pero también no nos olvidemos de la parte de la salud mental porque profesionales de la salud mental han estado brindando primeros auxilios psicológicos y se han habilitado líneas en donde el escucha y el acompañamiento a primeras filas que son primeras líneas que son los compañeros y compañeras del internado también recae en nosotros y nosotros como profesionales de la salud mental que hemos estado ya brindando esta atención no solo a los y las profesionales de la salud sino también a la ciudadanía en general entonces sí creo que desde ya recortar el presupuesto de la educación sería como quitarle este servicio a la comunidad que desde la academia se brinda si hay solo un tema de quiebre y es que quizá lo que se ha sentido en esta emergencia sanitaria ha sido la organización más autónoma o popular o desde diferentes organizaciones pero se evidencia una desinstitucionalización por parte del estado o sea perdón pero las políticas frente a la emergencia han sido más de corte asistencialista que el conformar espacios de investigación sobre la salud que el fortalecerse sobre cuestiones productivas entonces ahí estamos viendo dos países que se están confrontando en tanto no le veo yo también como la cabida a entender de cómo estas exigencias puedan tener ya frutos y esa sería como la pregunta hacia el que no pasen leyes como la que está en la asamblea nacional sobre la que va a ajustar más la economía en el con ajuste en el país o el tema de los despidos laborales ya quisiera pasar como a ese tema de cuáles son las acciones que ustedes están proponiendo para no sólo sostener la educación pública sí primordialmente pero también hacerle frente en esta emergencia en Ecuador a estas medidas de desinstitucionalización de ajuste económico de despidos y del tema obviamente educativo bueno frente a estos a estas acciones que se determinan y estos atropellos hay que entender desde dónde vienen estos atropellos principalmente el gobierno de Lenín Moreno utiliza una política de intentar imponer la agenda del fondo monetario internacional y del imperialismo norteamericano que fue rechazado en octubre por todos los ecuatorianos a estas medidas de corte neoliberal que efectivamente con esta mal llamada ley de apoyo humanitario se pretende hacer un paquetazo al bolsillo de los pueblos ecuatorianos es irrisorio que durante este aporte solidario entre comillas que plantea el gobierno nacional se pretenda que el 60% de ese más de 60% de ese fondo sea de los sueldos de los trabajadores y empleados públicos y privados y el resto solo de los grandes empresarios y es irrisorio que los grandes medios de comunicación el gobierno nacional felicita con bombos y platillos que el banco del Pichincha haya donado más de 10 millones de dólares cuando ese dinero efectivamente es de los impuestos y ellos efectivamente no han hecho nada por defender al pueblo si no se han enriquecido hay que entender que en el 2019 la banca fue uno de los sectores más beneficiados de la política perdón y además existe también unas políticas que buscan mermar los derechos de los trabajadores el derecho a la estabilidad laboral el derecho a las horas extra el derecho de una seguridad social es absurdo como el ministerio de trabajo por presión del fondo incluso el propio fondo monetario internacional y de las grandes cámaras del país pretendió imponer que y resolvió por medio de un acuerdo que es una burla para el pueblo ecuatoriano que el COVID no sea considerado una enfermedad laboral efectivamente presionando así a los trabajadores para que puedan ingresar en este momento se encuentran todos los días en los medios de comunicación en las redes sociales como los trabajadores salen a protestar hacen sus plantones fuera de las empresas porque efectivamente están siendo vulnerados sus derechos y este momento de esta emergencia sanitaria nos ha demostrado que al gobierno nacional no le interesa el pueblo ecuatoriano que ha preferido pagar la deuda externa antes que la vida y como decía el gobierno nacional se ha desentendido de sus primeras obligaciones con el pueblo ecuatoriano que son comida y medicina en estos momentos el vicepresidente se anda paseando por todo el país en una campaña preelectoral pero efectivamente acusa a los ciudadanos de indisciplina civil por no captar la cuarentena y el pueblo ecuatoriano no tiene comida sale desesperado a buscar una fuente de ingreso que comer y entonces día tras día se ven expresiones de descontento de movilización como le digo la indignación sobrepasó la cuarentena por eso es que se han movilizado estudiantes damas de casa trabajadores docentes personas que eran proyectos del integrantes de los proyectos porque se dan cuenta que sus derechos están siendo vulnerados dentro de este gobierno antipopular entonces considero que la lucha por el presupuesto no debe ser una lucha solamente reivindicativa del movimiento estudiantil esta lucha del presupuesto es una lucha para todos el pueblo ecuatoriano porque sin una educación de calidad con un presupuesto de calidad el hijo del obrero del campesino del pobre del hijo de las comunidades de la madre soltera no va a poder ingresar a la universidad y hay que entender una cosa la universidad es un la educación es un derecho no un privilegio como lo quiere ver el gobierno nacional a raíz de estos últimos años desde que se aplicó el ENES la universidad se ha ido elitizando con estas pruebas de ingreso a la universidad y efectivamente la tasa de educación base la tasa de matriculación dentro de la universidad pública ha bajado mientras de las privadas ha subido en estos momentos la universidad con mayor número de población estudiantil es la universidad de Guayaquil y le sigue la universidad central y efectivamente hay problemas en la universidad de Guayaquil como lo hemos visto pero efectivamente responden a momentos y coyunturas específicas entonces creo que en estos momentos si bien es cierto tenemos la lucha por la defensa del presupuesto universitario debemos ligarla a la lucha por la vida a la lucha por los respetos de los derechos laborales el respeto a una salud digna y el derecho a tener una alimentación para todos los ecuatorianos como decíamos la cuarentena se va a extender pero el hambre no se va a extender entonces las familias tienen desesperación porque no encuentran sustento para sus hogares entonces las movilizaciones los plantones que están preparados para los próximos días de las organizaciones sociales del Frente Unitario de Trabajadores del Frente Popular de la CONAE deben ser apoyadas por el pueblo ecuatoriano y por las distintas organizaciones y colectivos estudiantiles y hay que prepararnos para defender al presupuesto universitario porque parte de defender al presupuesto universitario es decirle no a los intentos de Richard Martínez de eliminar los subsidios a los combustibles que fue una medida rechazada en octubre del año pasado y que ahora a pretexto de la emergencia sanitaria quieren imponer este paquetazo de medidas entonces considero de que estas acciones que debemos nosotros realizar es importante con el proceso de unidad de todos los de todos los estamentos universitarios y esperarles existen convocatorias y es importante señalar de que el día lunes once de mayo en varias ciudades del país los distintos gremios como la UNE la FESE la FENATUPE la FEWE la FEPUPE han llamado al pueblo ecuatoriano a unirse a estas acciones en defensa del presupuesto de la educación pero también en defensa de la vida de los ecuatorianos pasemos tal vez Megan tal vez nos puedas decir tu respuesta sí gracias bueno creo que hay dos cosas importantes que se han visto en estos días la primera que me gustaría señalar en relación a que el Estado no ha cumplido con esas mínimas garantías que le debe al pueblo ha permitido también que se eleven otro tipo de de acciones en torno a la solidaridad entre el pueblo así hemos visto como muchos colectivos como muchas organizaciones han permitido se han permitido dar un espacio alrededor por ejemplo de la recolección de alimentos de la recolección de víveres de la recolección de ropa para poder entregar a los hermanos del pueblo que están más desprotegidos así mismo desde organizaciones de salud tanto salud mental como como la parte médica hemos generado igual distintas organizaciones hemos generado campañas de telemedicina y de prevención y ha sido bastante bueno creo poder brindar este servicio y a la vez bastante doloroso porque uno se encuentra con realidades que le marcan profundamente como por ejemplo semanas atrás cuando se extendió el número de contagios en Guayaquil y gente nos llamaba para decir que bueno nos contaban como un poco el caso nosotros decíamos listo gente de Guayaquil nos llamaba nosotros les decíamos hay que llevarles a un hospital pero finalmente los hospitales estaban colapsados y lastimosamente también terminábamos recibiendo reportes por parte de los familiares donde la gente había fallecido entonces la solidaridad en el pueblo entre el pueblo que esto de la pandemia ha marcado yo creo que si es importante resaltarla porque ha venido desde cosas grandes hasta cosas chiquititas pero creo que todo suma en ese sentido entonces por ejemplo gente desde los mismos barrios que puede acompañar ancianos que puede acompañar a gente que no puede salir por distintas condiciones médicas a comprarle medicación a comprarle comida entonces ese tipo de lazos que se van tejiendo entre el pueblo son bien importantes de destacar en estos momentos por otro lado también creo que está aparte de la solidaridad entre el pueblo que se ha llevado a cabo el tema de la lucha social y alrededor de esto nosotros hemos encontrado que efectivamente como no solamente se ha afectado digamos al tema de la educación sino el tema de trabajadores el tema de vendedores ambulantes el tema de profesores bueno distintos espacios entonces estos han salido a protestar estos han denunciado estos un poco rompiendo el tema de la cuarentena porque claro puede ser que haya muchísimo temor y muchísima incertidumbre respecto a no quiero contagiarme no quiero contagiar a los míos no quiero morir ni que mueran los míos pero tampoco puedo dejar vulnerados mis derechos y pelearlos luego eso ha llevado a que muchas personas dentro de organizaciones y dentro de empresas como por ejemplo EDESA INCASA y otras organizaciones de trabajadores hayan estado saliendo todos estos días en contra de despidos intempestivos y de abusos en general eso nos lleva a entender que los derechos los vamos a conquistar ahí en las calles con unión con fuerza así mismo en el tema estudiantil yo considero que muchos estudiantes lo vimos ya el día el día miércoles que estuvimos en el plantón de la universidad central que nos agrupamos frente a la pileta universitaria entre distintas organizaciones entre gente independiente de los trabajadores de los profes de los estudiantes que conseguíamos una fuerza y nos sentíamos parte de un movimiento que tiene que ir avanzando en la consecución de sus derechos entonces obviamente se mantuvo todas las medidas digamos de bioprotección necesarias para mermar un poco el contagio que pudiera haber pero que más allá de este miedo que la gente puede presentar yo creo que está la rabia la indignación y la fuerza por la lucha eso nos lleva a entender dos cosas primero que tenemos que organizarnos que a las calles nuestros compañeros de estudiantes que estén escuchando que no me estén viendo pero al menos me estén escuchando que nosotros tenemos que estar organizados que nosotros tenemos que planificar que nosotros tenemos que empezar a avanzar en contra de este gobierno que ha atentado a nuestros derechos como estudiantes y por el otro lado también que no podemos olvidar nosotros que somos un sector que sí está conectado que como lo he indicado en la intervención anterior los estudiantes no estamos aislados los estudiantes tenemos una capacidad de unirnos con los otros sectores populares increíblemente grande cuando los estudiantes podemos o sea me voy al hecho de que desde las mismas universidades salen los que en un futuro serán profesores salen los que en un futuro serán médicos salen los que en un futuro serán psicólogos salen los que en un futuro serán comunicadores sociales y que salen a servir al pueblo y que esa articulación tan particular nos permite también vernos más allá del tema del presupuesto universitario que definitivamente es una lucha que tenemos que llevarla pero que no podemos desconectar ni podemos desentendernos de la lucha del resto del sector universitario hemos estado organizando con este tema de los estudiantes universitarios varios tipos de acciones que si por un lado tienen que ver con el tema de las redes que me parece que Sofi señalaba en inicios de esta conversación han sido muy importantes para nosotros para poder alzar nuestra voz y para poder comunicar lo que está pasando a través de medios independientes a través de las plataformas las páginas que cada uno tiene de manera colectiva o de manera individual y que ha respondido bastante bien yo creo que la gente se empieza a enterar tanto la gente de las universidades lo que está pasando como la gente por fuera de las universidades del tema particular de los estudiantes universitarios y que hay un apoyo sentido asimismo no descuidamos las calles y poder salir entonces si se han generado aparte de de este plantón que fue finalmente una movilización que se hizo afuera de la universidad central que les estoy refiriendo en este momento vemos como en otras ciudades nosotros por ejemplo hemos podido compartir espacios en varias provincias con compañeros y poder organizarnos alrededor de generar plantones en lugares simbólicos dentro de las provincias es así que el día de hoy por ejemplo tuvimos compañeros que estuvieron protestando desde Inbabura compañeros que estuvieron protestando desde Riobamba y aquí en la ciudad tuvimos nueve puntos de concentración entonces es bastante importante creo que los estudiantes nos tomemos las calles con todas las medidas de seguridad adecuadas y uno siente también el apoyo y la fuerza que hay en otros sectores que se van plegando a esta lucha y eso lo refiero por cosas bastante importantes que uno puede ver como haciendo plantones que la gente que no corresponde digamos a la universidad directamente se une y coge un cartel y empieza a gritar y bueno la cuestión acá es que creo que es de estas dos cosas importantes primero la solidaridad entre el pueblo que se puede ejercer a través de diferentes campañas y acciones y por otro lado la parte movilizatoria que es sumamente importante y que para el día lunes nos estamos convocando en algunas provincias y aquí en Pichincha particularmente en afueras de la universidad central a las nueve de la mañana para poder alzar nuestra voz gracias Megan por tu respuesta y finalizamos con Sofi ayudarte por favor con tu respuesta muchas gracias Megan me sumo siempre a tus palabras me llena mucho el corazón saber que a la distancia el movimiento estudiantil habla el mismo idioma habla el mismo lenguaje y tenemos tan claros los objetivos que perseguimos como cuerpo estudiantil propuesta sumarme también a lo que decía Mauricio considerar tal vez este cobro de impuestos de las grandes firmas económicas que solamente en Asua suman 80 millones y se acerca mucho al monto del recorte que se quiere hacer a la educación así como la U siempre está bajo la lupa y la opinión pública de que si existe mucho sueldo para los y las docentes que si existen sueldos de oro que así creo que también otros sectores deberían estar bajo esa lupa y se debería considerar tal vez el recorte de los sueldos a legisladores legisladoras también podríamos evitar el pago de la deuda externa como decía Mauricio en cuanto a estudiantes convocarnos como decía megan a las calles convocarnos con todas las medidas de bioseguridad pero no perder eso porque como decía nuestra lucha está ahí y las veces que nos hemos hecho sentir y escuchar como cuerpo estudiantil ha sido en las calles y el encontrarnos en las calles simboliza un montón y nos trae a la memoria ese octubre del levantamiento del cuerpo estudiantil que me parece magnífico decir también que la creatividad que se ha visto por parte de los y las estudiantes en redes sociales para hacer las denuncias de manera simbólica a veces poniendo al lado de las mochilas carteles escribiendo hashtags o por ejemplo en las aulas cambiarnos el nombre de los usuarios por no el recorte y demás o sea ha aflorado también esta creatividad creatividad también que se refleja en sacar pancartas para convocarnos a las calles a altas horas de la noche hacer de editores editoras para videos escribir muchos textos y estar siempre como activados y unidos y unidas es algo que también puedo rescatar que ha pasado ahora en el movimiento estudiantil entonces eso llamar a la unidad estudiantil convocarnos a las calles y no perderse el derecho que es nuestro Muchísimas gracias ahí teníamos varias intervenciones hemos cumplido con ya más de más de una hora de conversación no quisiéramos como desgastar los temas ni la conversación aquí se está dando y era lo que decía Luisana también a partir de esta conversación siempre lo decimos es parte del pensamiento de este medio digital bienvenidas las contradicciones también un pensamiento único no puede establecer una sociedad diferente en tanto a las contradicciones nos deban justo a establecer que somos diversos pero que en este momento lo que hemos escuchado es que existe una necesidad por mantener los derechos alcanzados en tanto a la universidad pública al derecho a la educación y que tal como le decía lo decía Megan lo decía Mauricio y Sofía se vincula el mundo los mundos de la educación con la sociedad si es que hay algo que ha permitido romper o avanzar en las desigualdades o inequidades ha sido el acceso a la educación si Lu si decir que han recogido cosas muy en este panel un tema muy importante que decía Mauricio el tema de la elitización de la educación la educación superior particularmente y es algo que yo siempre lo reflexiono porque tanto Jorge como yo somos salidos precisamente de la universidad pública fuimos estudiantes de la universidad pública y es ahí donde nos formamos y donde obtuvimos nuestros títulos universitarios y particularmente yo lo decía si es que a mí me hubiese tocado dar el examen si a mí me hubiese tocado pasar por todas las cosas que ahora pasan los estudiantes la generación que me sucedió inmediatamente pues capaz si yo no tenía acceso a la universidad capaz si yo no podía hacerlo y así y montón de personas en el tiempo que nosotros estudiábamos teníamos como diversos problemas era si se hablaba de una dificultad para ingresar a la universidad incluso se hablaba del acceso libre en ese entonces había también una dificultad de compañeros y compañeras de sostener la educación como tal porque el tema digamos de movilizar que es algo que también comentabas tú Sofi de que ni siquiera tienen el campo no tienen su una facultad como tal dentro del campus y eso requiere pues un rubro extra en movilización un rubro extra también en un tema de seguridad que enseguida se pone digamos a disposición cuando suceden este tipo de cosas entonces después cuando nosotros ya estábamos saliendo pues inicia este tema del examen de LENES empieza digamos este tema de eliminar estas universidades de garage pero de repente la universidad privada y eso es algo que es interesante que también lo dijo Megan que a mí me quedó me quedé muy impresionada de que hoy el 55% del estudiantado universitario está en la universidad privada considerando que la universidad privada en comparación al tiempo en que yo estudié estamos hablando de hace más de 10 años cuando digamos ya hace hace casi ya casi 20 años sería que yo ingresé digamos a la universidad ya el costo de la universidad privada a lo que cuesta ahora es de el triple y tal vez hasta 5 veces más el costo realmente se ha hablado de que hay estudiantes que llegan a pagar tranquilamente entre 35 mil y 45 mil dólares su educación universitaria y como ustedes también lo comentaron son personas que se endeudan para eso hubo también en algún momento la política de eliminar el YESE que era un instituto que daba préstamos no solamente para la educación universitaria sino para también educación secundaria y que digamos daba unas facilidades bastante grandes para las personas que no podían pagar daba digamos cuotas más bajas tiempos más largos tiempos de tiempos de tiempos digamos de iniciar el pago un poco más extensos y que ocurrió desaparecieron el YESE y lo mandaron al banco del pacífico y las las deudas que estaban establecidas las moras los intereses y todo eso esos estudiantes dejaron de ser tratados como estudiantes y empezaron a ser tratados como clientes del banco y por lo tanto aumentaron los los aumentaron los 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 intereses las deudas se duplicaron de repente hay un montón de estudiantes que todavía tienen deudas de hace más de 10 años y que siguen sin poder pagarlas o que simplemente no se contempla lo que ya pagaron realmente la el tema universitario viene de una crisis viene profundizándose una crisis muy fuerte y que explota digamos en este momento de la pandemia ya que explota y que lo estamos viendo y que también explota también explota así la conciencia social creo que lo estudiaba hace un momento y creo que los estudiantes precisamente los jóvenes en este momento que han sido tan golpeados en su educación pues nos están dando lecciones de esa conciencia social que necesita que necesita revivarse en la sociedad que necesitamos como despertar y son los jóvenes los que nos están despertando precisamente de ese letargo sobre la exigencia de la educación pública y en ese sentido pues solamente agradecerles por estar en este espacio y esperamos tener también la oportunidad de ampliar más las voces todavía sobre este tema y sobre muchos temas porque es necesario precisamente multiplicidad de voces es la que necesitamos quizá para para finalizar y no dejar como después de esta reflexión pendiente amigos amigas tienen quizá un minuto en la que puedan aportar o hacer el cierre invitaciones frente a las acciones que diversos organizaciones frentes realizarán en estos días Mauricio Sofía Megan agradecerles nuevamente por el espacio que están brindando efectivamente saludo la importancia que tienen los medios de comunicación alternativos para la verdadera difusión de las ideas y para contrastar todo este monopolio de los medios de comunicación mientras en la televisión vemos mentiras de los medios de comunicación en las redes sociales están los medios de comunicación alternativos que están dispuestos a informar nada más despedirme de cada uno de la audiencia de las compañeras de los compañeros que nos siguieron en este foro enviarles un fuerte abrazo solidario con solididad de que es importante en estos momentos mantener la unidad del pueblo invitarles a que la lucha no desmaye la característica de los ecuatorianos siempre ha sido que en las adversidades hemos sabido salir adelante y efectivamente estoy seguro que solo con la unidad del pueblo la vida vencerá un fuerte abrazo a todos y gracias por el espacio a ti muchas gracias Mauricio Mauricio decía que necesitaba ya desconectarse entonces te agradecemos nuevamente y bueno si ya se nos desconecten todo Mauricio Sofi por favor un minuto para que nos digas lo último que quieras aportar dentro de este espacio muchísimas gracias igual por el espacio a los compas las compas que se dieron cita tener siempre claro que la razón de la universidad es han sido sus estudiantes y la sociedad llamar a la unión nuevamente del cuerpo estudiantil de la ciudadanía en general igual nos daremos cita el día lunes nuestro punto de encuentro es más bien el parque Calderón que es histórico porque siempre nos juntamos ahí frente a la gobernación de la SUAE despedirme con una frase que se ha vuelto ya lema estos días y para que no se nos olvide que con la educación no se negocia y que la educación pública no se vende si no se defiende muchísimas gracias a todos y a todas y a todos a ti muchas gracias Sophie por tu presencia y por tu tiempo Megan finalizamos contigo ¿qué nos quieres decir en este último minuto? muchas gracias por el espacio compañeros por darse cita para esta transmisión recordar que los estudiantes somos una fuerza muy grande que tenemos que defender nuestros derechos y que lo vamos a hacer cueste lo que cueste estamos dispuestos los estudiantes de las universidades a defender también al pueblo y sus intereses que no va a venir cualquier gobierno a quitarnos lo que sea sin que reciba la justa respuesta un abrazo mandarles un saludo fraterno también y nos vemos el día lunes 9 de la mañana en la pileta de la universidad central para combatir con fuerza para reunirnos para sumar voces y para no desfallecer en la lucha muchísimas gracias Megan gracias a los panelistas que tuvieron sus expresiones expresaron digamos aquí sus sentires respecto a este recorte presupuestario que está teniendo la educación en general es un recorte bastante grave que va a afectar a la sociedad de forma inmediata nos explicaba muy bien eso nos explicaron Megan y Sophie como en este preciso momento cuando más se requiere de todas estas manos de toda esta fuerza de profesionales de nuevos profesionales pues precisamente se pone en riesgo esas carreras y se pone en riesgo la formación de nuevos profesionales de los nuevos héroes a quienes estuvimos aplaudiendo por enfrentar esta pandemia y que ahora les estamos quitando el presupuesto y nos entrega pues la esperanza precisamente de una de una formación Jorge si 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 estamos en este bloque final ya de conversaciones ha llegado las ocho de la noche muchísimas gracias compañeras por por este esta entrevista que hemos tenido durante este programa tendremos más y les invitamos a continuar en contacto con Wambra medio digital comunitario para realizar en el momento en que en que se requiera este nivel de reflexiones de este tipo de reflexiones sabemos que las cosas en tanto a la emergencia sanitaria continuarán complejas continuarán complicadas pero por eso también es importante una comunicación alternativa popular como la que tenemos por acá en Wambra medio digital amigos amigas vamos a nos queda pendiente y nos han escrito sobre estaban al pendiente sobre las dos entrevistas ampliadas que teníamos vamos a verlas esto un ejercicio también de diversificar voces vamos a tener un corte y vamos a ver una entrevista que realizamos horas anteriores de iniciar este programa nos referimos a la llamada que tuvimos con Jorge León él es parte de la de la universidad estatal amazónica de la universidad que congrega que que degan muchas personas de la amazonía y que también será afectada por este recorte presupuestario continuamos con este programa especial de Wambra medio digital comunitario veamos lo que nos dijo hacia varias horas Jorge León de la universidad estatal amazónica muy buenas muy buenas tardes primero quiero expresar un fraterno saludo al medio digital que ha hecho posible esta entrevista para conocer ciertos puntos de vista desde el gremio estudiantil un saludo también a toda la amazonía ecuatoriana y en especial a los jóvenes universitarios de de la región bueno todo el mundo está consciente que en realidad esta crisis sanitaria por el covid diecinueve nos ha afectado a todos indudablemente pero esta no debe ser el motivo para que se afecte a un derecho tan esencial como es la educación y menos aún a un nivel amplio desde la educación inicial la secundaria y desde luego la las universidades no que en este recorte treinta y seis universidades han sido afectadas no es algo nuevo se ha venido dando de ya diferentes años recordemos que en el dos mil dieciocho existió una reducción del presupuesto a las universidades en el dos mil diecinueve otra vez corroboró desde luego de la parte estudiantil la manera no solo de la región amazónica sino de todo el país hemos tenido distintas movilizaciones y también cierto rechazo a estas medidas ahora con más con más unión con más convergencia nos hemos unido todas las universidades las públicas las cofinanciadas las particulares las politécnicas y estamos en la lucha para que esto no pueda ser en la región amazónica es indudable que nos afecta de manera global porque tenemos como universidad del estado amazónica tiene sus sedes en en la región y desde la federación de estudiantes universitarios final universidad estatal amazónica hemos puesto nuestro rechazo contundente a estas medidas a la reducción del presupuesto para nuestra universidad y desde luego para todas desde una visión más amplia la universidad estatal amazónica se caracteriza por albergar a estudiantes de las siete nacionalidades no solo las siete de manera general también la los sectores pluriculturales del del ecuador de vergen y indudablemente también como toda universidad tiene tiene estudiantes que tienen bajos recursos económicos entonces se verían afectados desde luego justo lo que me estás comentando para para que lo entiendo un poco más quienes nos están viendo cuál es la dinámica de la universidad estatal amazónica en tanto a desarrollo de investigaciones o cuánta falta le haría este presupuesto justo lo que nos comentabas para becas cuál es la dinámica que tiene la universidad estatal amazónica la dinámica es netamente amplia es una fuente de de ingresos y de salida económica no solo para la universidad sino para la región recordemos que hay estudiantes de diversas regiones del país que acuden a nuestra universidad entonces un deterioro económico para la ciudad y desde luego también hablamos de una precarización de la universidad pública en este espacio recordemos que hace días el consejo de educación superior el CES ha ratificado que para tener clases virtuales se necesita un mínimo de 60 y un máximo de 100 estudiantes entonces se ve en riesgo que ciertas carreras no puedan tener el los suficientes estudiantes para que puedan acceder y lo que representaría un año de retraso para de educación como tal para seguir sus carreras profesionales en en la región netamente en la amazonía pues tenemos que no estamos preparados para una digitalización como tal de la educación debería ser algo paulatino y no de una forma tan abrupta como la que se está haciendo ahora para finalizar en nos está viendo mucha gente de justo que que es parte de la universidad estatal amazónica un mensaje que tú les quieras dar a a los y las estudiantes en estos tiempos bastante complejos de tiempos de de pandemia pero también tiempos de cambios económicos sociales bueno mi mensaje es para todos de manera general los estudiantes y todas las familias que están atrás de los estudiantes en primera instancia es mantener la calma mantenernos seguros tener un cuidado con con la pandemia como tal pero también a estar alertas hasta dar en pie de lucha porque estas acciones no se pueden dar y desde una manera conjunta podemos lograr muchas cosas amplias hemos logrado en el pasado como un estudiante ratifica los derechos de los estudiantes como fue el ingreso a la educación superior de manera gratuita y ahora no podemos retroceder en los mismos así que compañeros y compañeras estar atentos que estos cambios son cruciales y nosotros somos el el futuro ya de una generación que debe ser de excelencia en la comunidad para crear una industria musical es algo que se hace y proyecta en Wambra en la comunidad para crear una industria musical es algo que se hace y proyecta en Wambra desde proyectos musicales emergentes experiencias de gestores y comunicadores en las nuevas escenas del país continuamos entonces luego de haber visto esa entrevista con jorge desde la universidad estatal amazónica las realidades son diversas en los territorios en el país pero también tienen la necesidad de sostener la educación el acceso a la educación gratuita y de calidad ese ha sido el tema que hemos abordado en este programa especial de Wambra medio digital comunitario siendo las 8 y 10 de la noche 8 y 10 de la noche de este día viernes 8 de mayo cuando llevamos varios días ya de confinamiento por la pandemia generada por la COVID-19 pensando un poco en lo que nos conversaron nuestros invitados en el panel pensando también lo que hemos reflexionado en otros programas y también un poco la discusión que se puso digamos en los comentarios de Facebook respecto a esa transmisión y bueno ahí había estamos en tiempos como de cambio de un cambio bastante como importante y también cambian las formas de organizarse y las formas de protestar incluso ¿no? entonces algo que los compañeros supieron admitirlo y supieron reconocerlo ¿no? que la protesta que ellos estaban haciendo que la manera de organizarse los colectivos que a veces se juntaban por intereses por intereses como muy puntuales que por el tema de solamente el tema de violencia contra las mujeres por ejemplo sobre el tema de violencia contra las mujeres por ejemplo sobre el tema ecológico pero sin politizarlo demasiado sin embargo se ha visto la necesidad precisamente de plantearse políticamente las cosas de asumir una posición política y precisamente organizarse alrededor de ello realmente no o sea hay como unas dudas de los comentarios que estaba escuchando había dudas sobre la clásica organización política digamos hay una fe o una fe y todo eso que son ya organizaciones históricas aunque han defendido precisamente los presupuestos tanto para la educación en general como para la educación pública educación superior o pública pero que estas organizaciones también han tenido que reflexionarse y han tenido que ampliar digamos el abanico de ampliar también aliarse digamos a otros espacios especialmente para continuar con las luchas y ahí es cuando se ve la diversidad que encontramos en las marchas tanto como del día del trabajo y la marcha reciente que hubo de los estudiantes precisamente en contra del recorte del presupuesto se hizo un plantón respetando las medidas de bioseguridad luego este plantón se convirtió en marcha de igual manera respetando en la medida de lo posible no aglomerarse no tener como ese espacio ese metro de distancia y no es la única acción sino que ya viene el lunes justo nos comentaba Megan va a haber una nueva acción precisamente en la pileta justamente para protestar para impedir que ese recorte llegue y afecte de la manera que va a afectar a la educación y hay justo otras voces que no han participado durante esta jornada está el frente de defensa para la educación pública están asociaciones de profesores y de profesoras están asociaciones de estudiantes también de universidades de posgrado hoy tuvieron una rueda de prensa hacia la mañana hacia las 9 de la mañana en donde por ejemplo este tema de lo de las becas se hablaba que por ejemplo si es que hablamos incluso de universidades privadas se hablaba que habría en la universidad católica una reducción de 1512 becas que se dan anuales para poder solventar a la participación de estudiantes en diversas universidades universidades de posgrado que reciben también recursos del estado estamos hablando de la universidad de la flaxo por ejemplo en donde una persona con recursos populares de procedencia popular no pensaría nunca poder acceder a la educación de posgrado y este tipo de cosas son derechos derechos alcanzados cerramos el programa con algo diferente intentaremos porque la gente ha intentado, habíamos ofrecido la comunicación vía videollamada tenemos la oportunidad de en 5 minutos antes de cerrar el programa si es que alguien quisiera intervenir, participar porque eso también es parte de la agenda de este medio poder hacerlo en este último bloque ya de cierre poder llamar al número que está ubicado en la publicación de Facebook en esta transmisión de Wambra y se conectará con nosotros y nosotras ya hacia el cierre de la programación mientras esperamos eso también recordarle a la gente que continuamos en semáforo rojo lo que ha denominado el estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano semáforo rojo, eso implica las medidas de protección y de aislamiento o de confinamiento necesarias para evitar contagios se mantiene el toque de queda a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana la restricción vehicular precisamente a un solo día a la semana de acuerdo al último dígito de la placa del auto para vehículos particulares y la movilización de los sectores estratégicos y de, digamos, profesiones como profesionales de la salud y todo eso con su respectivo salvoconducto, con su respectiva identificación de que es trabajador de la salud y que por lo tanto puede, digamos, movilizarse esas son las indicaciones generales y que se mantienen, digamos, por lo pronto ya sabremos, digamos, el día domingo sabremos, digamos, cómo estaremos la próxima semana sin embargo, hasta ahora las autoridades han manifestado que se debe mantener el semáforo en rojo también esta semana hubo una este fin de semana perdón, esta semana se extendió a partir del 16 de mayo viene a extenderse un mes más el estado de excepción dictado por el presidente Lenín Moreno el estado de excepción permite la salida, digamos, de las policías como militares a las calles para hacer, digamos, control de que se mantenga que se mantenga, digamos, el orden en el espacio público es decir, mantener, digamos, las distancias evitar las aglomeraciones entre otras cosas también permite la movilización de recursos y limita algunos derechos entre esos, el de reunión y el de movilización eso es lo que en términos generales representa un estado de excepción como habíamos dicho antes hasta el 16 el estado de excepción en el que estamos en este momento caduca o, digamos, tiene su tiempo límite el 16 de mayo pero ya se determinó que se extendía 31 días más Estas son las medidas que todos los días también te estamos informando en este medio digital te recomendamos seguir las redes sociales en Facebook como Wambra EC y en Twitter como arroba Wambra EC y toda la información historias que tenemos subidas en nuestro medio digital la tenemos en www.wambra.es continuamos en esta noche por acá tenemos una 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 damada en esta noche lo que sí necesitaríamos en tanto que pueda quien nos está damando eh habilitar su audio y vamos a ver cómo cómo podemos por acá compartir eh listo ¿me escuchan? sí te escuchamos sí eh muy buenas muy buenas noches a todos los que me están escuchando no teníamos un problema con la con la con la con la con la con la la damada eh sí hay un tema técnico por acá pero bueno hemos cumplido Luisana una jornada informativa de más de dos horas agradecemos a todos y todas volveremos a encontrarnos en una próxima oportunidad eh volveremos a encontrarnos en un siguiente programa el próximo viernes a partir de las seis de la tarde con otro tema de de interés eh desde este medio comunitario agradecemos a todas las personas que se han conectado a este enlace eh les recuerdo que también estamos enviando eh un resumen eh del día de las medidas de las cifras de toda la información que surge en el día sobre el tema de la COVID-19 lo hacemos a través de WhatsApp de las listas de WhatsApp si tú quieres unirte a la lista de WhatsApp puedes escribirnos al número eh cero nueve ocho seis cuatro seis uno cinco cuatro tres te lo repito es el cero nueve ocho seis cuatro seis quince cuarenta y tres este número por WhatsApp nos puedes mandar el mensaje diciendo unirme tienes que ingresar a tus contactos el número como WAMBRA y nosotros te estaremos incluyendo en nuestras listas y estarás recibiendo cada noche el resumen informativo de el resumen informativo y nuevamente gracias por conectarse nos veremos para otro de acuerdo entonces jornada informativa cerrada vamos a dejarles con algo con lo que iniciamos y es un video preparado por aquellas personas que forman parte de este medio digital comunitario son comunidades que ejercen su derecho a la comunicación que participan activamente cada día los encuentras en WAMBRA medio digital comunitario vamos a ver eso nos despedimos muchísimas gracias buenas noches con todos y todas buenas noches Luisana buenas noches con todos un gusto estar con usted el recorte presupuestario que el gobierno ecuatoriano plantea hacer es totalmente anticonstitucional puesto que viola el artículo 165 de nuestra constitución la cual garantiza que el presupuesto para educación y salud no se toca declarado el estado de excepción la presidenta o presidente de la república podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines excepto los correspondientes a salud y educación esto es algo que está siendo afectado directamente a la sociedad no solamente a un sector sino a la sociedad civil en general esto nos afecta a las personas que no podemos permitirnos tener una educación privada y no solamente a los que ya estamos cursando en la universidad sino también a las generaciones que van a venir solo la educación va a permitir que miles de niñas adolescentes y mujeres tengan acceso a una educación de calidad y que por lo tanto pueda garantizarse una vida digna en el futuro como estudiantes también exigimos que dejen de despedir a las profesoras y a los profesores de los guaguacentros de los colegios y de las universidades con esto el gobierno está desmembrando el tejido social a través de la educación no se puede pensar en la construcción de una sociedad libre e igualitaria sin educación cabe recalcar que la educación es un derecho y no un privilegio la educación y la salud son derechos que no se pueden negociar ningún derecho se puede negociar con el recorte presupuestario están vulnerando nuestro derecho de tener una educación de calidad y gratuita hijo usted que estudia administración pública no será que me recortó el presupuesto de la educación el recorte al presupuesto de la educación superior es un pésimo chiste no al recorte presupuestario no al recorte presupuestario no al recorte presupuestario no al recorte presupuestario de la educación superior porque nos afecta a los y las jóvenes de los sectores más vulnerables que no tenemos acceso a una educación particular no al recorte no al recorte de la educación